Ríos, antes de la pausa, ¿cómo se van a repartir los recursos para 2022 entre los partidos políticos con registro local? Nosotros agradecemos el que nos acompañe, el presidente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez Guizar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias y buenas tardes al auditorio. Bienvenida. Preguntaba antes de entrar al aire, ¿ustedes le entendieron a esta información del Instituto Electoral de cómo se va a distribuir ese recurso? No, y la verdad es que nos sorprenden porque tienen todos los elementos técnicos para hacerlo muy fácil de explicar, pero afortunadamente nosotros nos acogimos a la ley, corrimos las fórmulas y nosotros ya más o menos la entendemos. En lo que sí estamos de acuerdo esencialmente y que es lo que me parece que se debió de haber aclarado desde el principio es que la supuesta bolsa de 380 millones de pesos nunca fue para repartirse entre dos partidos políticos y era importante aclararlo porque con base en esa mentira se construyó ya hasta una iniciativa legislativa en tiempo récord para echar atrás una reforma del 2017 que todo el mundo conoció como sin voto no hay dinero y que había sido una conquista de la sociedad y hoy a partir de esa mentira, de esa mentira del movimiento ciudadano y de esa falta de información del Instituto Electoral hoy corre peligro ya ese logro. De hecho, a mí sí me gustaría insistir un poquito en eso para nuestra audiencia porque creo que es importante. El primero en anunciarlo fue el gobernador, y si estoy mal me corrige. Sí. Incluso dijo, no lo dijo así, pero este muchachito, Kumamoto, y a ver, ahí está el de sin voto no hay dinero y no voy a permitir y que se queden con estos 380 millones de pesos estos dos partidos y hablamos de Agamos y de futuro y todo, las miradas fueron para con ustedes. Sí. Y quienes tenían que hablar y aclarar guardaron un silencio tremendo. ¿Por qué? No lo sé. De hecho, aprovecho para felicitar a Julio porque es el primero que logra hacerlos hablar después de todos estos días. La verdad es que no sé si fue con esa intención, pero como dije hace rato, generó el territorio propicio para, con base en un error de interpretación de la ley y una mentira que aprovechó Movimiento Ciudadano, presentar esto. Y qué bueno que lo mencionas porque lo del gobernador sucede el lunes. El martes en la tarde una diputada ya estaba anunciando una reforma y el miércoles se presentó con esa velocidad, lo cual me hace pensar, o nos hace pensar más bien al interior del partido, que más bien ya había algo preparado para intentar hacer esto. Esa es la respuesta al por qué. Exactamente. Y lo más interesante sería poder explicar qué sucede o qué sucederá si prospera la iniciativa de esta diputada. Porque todo lo que dijo en la rueda de prensa está completamente equivocado y creemos que hay una trampa bien importante ahí para llevarse cerca de 222 millones de pesos más entre los partidos nacionales. Es decir, aquí tendríamos que puntualizar el Instituto Electoral de Participación Ciudadana bajo esas fórmulas que sí son engorrosas, tendría que estarles entregando recursos a los dos nuevos partidos locales, que son futuro y hagamos. Pero sacan esta bolsa de 278 millones de pesos y más todavía, y luego ya dicen es que es para los locales, pero la trampa está en que los nacionales, los otros partidos, también tienen registro local. Exactamente. Y por lo tanto es de donde les quieren dar también dinero. Exactamente. Lo voy a tratar de explicar lo más fácil posible, aunque es muy complejo. Los 380 millones no son una bolsa, son un umbral de cálculo. Es decir, son una referencia. Cuando a nuestros partidos les calculen cuánto les toca por el 5% de votación más la parte igualitaria, lo tienen que multiplicar por algo y ese algo son esos casi 381 millones de pesos. No quiere decir que se nos vaya a entregar. De hecho, ya cuando se aplican las fórmulas, a GAMOS le corresponden cerca de 30 millones 220 mil pesos y a futuro 28 millones 400 mil pesos. Su bolsa de 380 millones es en realidad de 58 millones de pesos. 48. Que hay una diferencia enorme entre los dos cálculos. Luego, lo que dice la diputada, esa es como la primera mentira, porque dice, hay 380 millones que repartir, no los hay. Segundo, dice, es que el tema es que Jalisco tendría que erogar 380 millones para una bolsa y 117 para otra. Entonces, si nuestra reforma hace que todos los partidos se vayan a la de 380, nos ahorramos 117. Otra mentira, porque como ya dije hace rato, no se gastaría completa la de 380 ni la de 117. La suma de las dos, ya con las fórmulas aplicadas, son 157 millones de pesos aproximadamente. Esa cantidad es lo que se gastaría hoy si su reforma no prospera. Si sí prospera su reforma y todos los partidos se van a la bolsa de 380 millones de pesos, que es lo que pretende, se gasta completa. Es decir, pasaríamos de gastar cerca de 157 millones de pesos en partidos a 381 millones de pesos casi, completos. Hay 222 millones de pesos de diferencia. ¿De dónde salen esos 222? No de dónde salen, ¿a dónde se van? A los partidos nacionales. Empezando por Movimiento Ciudadano, Morena, el Partido Verde, el PRI y el PAN. Y solamente Movimiento Ciudadano se llevaría más de 77 millones de pesos adicionales. Pasaría de una bolsa local de 34 millones a una total de 112 millones. Se triplicaría. Más del triple, porque se calcularía su monto del 20 al 65%, terminaría en un 335%. Nunca dicen eso. Dicen que van por el dispendio de los partidos locales. ¿Saben cuánto se nos modifica para arriba o para abajo a nosotros el presupuesto? Cero pesos. Porque lo que quieren no es modificar nuestra fórmula, es que a ellos les aplique la misma que los locales. Y eso me lleva al siguiente punto de las mentiras sobre las que basa su iniciativa. Dice, es que hay inequidad porque a nosotros, como somos el partido más votado, tendríamos que ser el partido con más recursos. Lo son, de hecho. ¿En qué? En la fórmula de sin voto no hay dinero. Y luego dicen, ¿por qué a los partidos locales se les calcula más que a los nacionales? Ah, bueno, porque hay una tesis de la Suprema Corte que defiende que como los partidos nacionales tienen dos bolsas y los locales solamente una, por un principio de proporcionalidad y de equidad, los partidos locales se calculan con ese presupuesto. Ojalá dentro de todo este debate nos dijera Movimiento Ciudadano que adicional a los 34 millones de pesos que tiene en Jalisco, se le van a asignar 570 millones a nivel nacional. Es decir, si sumamos esas dos bolsas, aunque me queda claro que la nacional la pueden repartir distinto, tienen más de 600 millones de pesos, más lo que les dé el OPL de Nuevo León y de todos los estados en donde su partido tiene registro. Eso no lo están diciendo tampoco en la reforma. Pero yo lo resumiré a lo siguiente. ¿De dónde sacan la idea que van a ahorrar con una reforma si van a pasar de su cálculo del 20 al 65%? Por aritmética básica es imposible que una cosa así se pueda lograr. Y lo único que yo les quisiera decir es, tenemos un problema. Si esto llega a discutirse en el Pleno, todos los partidos políticos, exceptuando Hagamos, tienen incentivos para aprobarlo porque se les triplicarían sus recursos. La única manera que se puede parar un desfalco de este tamaño es que la sociedad entienda lo que está pasando y tratar de frenar la comprensión social. Justamente se iba a preguntar, nomás que tenemos el tiempo encima, porque es casi un hecho de que se va a aprobar. Por toda esta explicación, cuando la inmensa mayoría, y usted lo sabe, presidente, de la sociedad, dice que los partidos se rasquen con sus uñas, o sea, ¿para qué darles dinero? Pues vivan de sus cuotas o a ver de qué. Entonces sí está muy complejo porque la sociedad está con las miradas en otros temas que consideran más importante cuando este no es un asunto menor. Exactamente. Ya habrá tiempo, presidente, que su agenda le permita y regrese en esta segunda misión en cualquiera de nuestros espacios. Con mucho gusto. Porque sí es importante para que la audiencia despierte y decir, mire, está corriendo todo el público en general, pero también ir más allá. Porque luego, ¿en qué lo gastan? Sean 70, 20, 200 o 600 millones. ¿En qué se les va a ir? Y será, Josefina, regresar a una reforma similar, casi idéntica, a la de los tiempos de Emilio González Márquez. Cuando a los partidos políticos les triplicaron los recursos cuando en realidad decían que iban a ahorrar. Les triplicaron el monto de lo que habían de percibir cada instituto político de recurso público. ¿En este tema vamos un paso delante y dos atrás? ¿O tres atrás? Es correcto. La iniciativa básicamente nos quiere regresar a antes del 2007 y es lo que tenemos que poner atención. Y una última, van con prisa. Porque si no lo aprueban antes de que se apruebe el presupuesto, no se la van a poder aplicar para el siguiente año. Entonces, que no nos sorprenda que en la siguiente sesión la vayan a intentar pasar, porque además van a asignárselas a las comisiones en donde encabeza Movimiento Ciudadano para no tener ningún problema. Presidente, si pueden, 15 segundos. ¿Pero van a ser manifestaciones, algo en plazas públicas o recepción de firmas, algo? Sí, estamos discutiendo y de hecho viendo con qué otros partidos hacemos también un esfuerzo colectivo para avanzar en este tema. Pero vamos a estar en las plazas públicas explicando con materiales didácticos y demás para que se entienda lo que se está haciendo y dejar muy claro que ni siquiera se trata de nuestro presupuesto. A nosotros no nos interesa más dinero, no estamos haciendo ningún esfuerzo en ese sentido. Lo único es que no engañen a la gente y que no deroguen una ley que nos costaría más de 220 millones de pesos. Ernesto Gutiérrez, presidente de Hagamos, gracias. Muchísimas gracias. Regresamos en dos minutos. Regresamos en dos minutos.